Hoy se firma por segundo año consecutivo esta actividad. El año pasado fue una actividad muy importante, fue una actividad donde se dieron a conocer nuestra gastronomía, donde se dio a conocer nuestra cultura mediante la Secretaría de Cultura y también valdría la pena agradecer al secretario por toda la disposición que tuvo el año pasado para mandar los diferentes festivales y decirles que este año vamos a llevar nuestra gastronomía, vamos a llevar nuestra comida a 198 restaurantes en el país. Decirles que van a ser siete restaurantes también a nivel internacional, donde van a conocer en todo el mes de agosto todo nuestro forcón y nuestra gastronomía. Decir que con esto se puede o se ha beneficiado dentro de los productos Orgullo Guerrero a más de 40 empresas, 94 productos, 200 empleos directos, se han aperturado 20 islas y se ha aperturado una plataforma de internet la cual ha tenido una vinculación también con las empresas. Creo que esta firma va a darnos la oportunidad de mantener un trabajo seguro, un trabajo directo con toda la empresa del Sambors Hermanos, que estamos muy contentos y que podamos seguir desarrollando muchas actividades y que conozcan todo lo que tenemos en nuestra gastronomía. Gracias.